Berta, en el Tribunal de los Pueblos sobre Guatemala, yo era uno de los miembros del tribunal, ella dio testimonio, y también por todo el trabajo y la lucha que a través de su vida, cuando matan a su familia, comienza un trabajo de defensa de la vida, de la dignidad de la persona, y también del pueblo, fundamentalmente del pueblo guatemalteco, del pueblo indígena. Y la propongo también por su doble condición, de ser mujer e indígena. ¿Qué pasó, Rigo Berta, con su gente, con su familia y con sus pares, con los indios? Bueno, en primer lugar, si hubiera sabido que tenía una entrevista en la televisión, me hubiera puesto más guapa. Está bárbara. Pero no pude hacerlo. Está guapísima, tiene unos trajes espectaculares. Yo nací campesina, trabajé en las fincas agroexportadoras de café, de algodón, de caña de azúcar, y soy autodidacta, pero mis padres fueron luchadores por la tierra, y finalmente papá fue uno de los quemados vivos en la embajada española, el 31 de enero del año 80, y mi madre fue secuestrada y torturada. En fin, pero quizá lo más importante es que todos estos años han sido muy, muy hermosas experiencias. Lamentablemente, tuve que perder a mis padres para ello. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Qué puede contar usted de eso, Riobalda? Bueno, incluso parte de las experiencias recientes han sido... Bueno, he recibido ocho premios internacionales, entre los cuales el premio de educación para la paz de UNESCO, pero las experiencias más grandes es la lucha del pueblo guatemalteco. Una lucha donde está la perspectiva de los hombres, las mujeres de Guatemala, especialmente los pueblos mayas, que somos la inmensa mayoría, pero también he conocido la vida y la historia de otros pueblos. Por ejemplo, ahora acabo de venir de Santa Victoria, la provincia de Salta, y indudablemente fui a encontrar otros rostros, ¿verdad?, otras experiencias. La gente se está muriendo de sed, de hambre, y me da una esperanza que Guatemala, los indígenas, somos la inmensa mayoría, y tenemos que seguir luchando. ¿Y luchan todavía por la tierra? Bueno, por la tierra, pero más que todo allá estamos luchando por cosas mucho más grandes, es decir, por la participación en la decisión de nuestro destino, la participación política, económica, cultural y militar incluso. En Guatemala somos alrededor del 65 a 70% de la población herederos de los mayas. ¿Qué año difícil o contradictorio este para una defensa de los indígenas y festejándose los 500 años del descubrimiento de América? ¿Cuál es tu posición, Rigoberta, al respecto? Bueno, yo siempre he dicho que todavía no sabemos si Cristóbal Colón descubrió América o descubrió que estaba perdido. pero en primer lugar pienso que no se puede festejar, más bien hay que promover una reflexión seria, no solo reflexión de los graves errores que se han cometido en la historia, sino sobre todo para reconocer la pluralidad de América el día de hoy, la existencia de los pueblos indígenas, y darles un primer lugar. El 10 de diciembre de este año empieza el Año Internacional para los Pueblos Indígenas. Estamos trabajando en la Declaración Universal sobre los Derechos de los Indígenas y pienso que hay urgencia de un relator especial que visite los países de América con delegaciones indígenas del mundo para detectar las áreas de emergencia, como las áreas de Santa Victoria, donde estuve en estos días. podría declararse como áreas de emergencia donde hay una población en agonía. Y don Pérez Esquivel, que ha sido maestro de dibujo mío, sí ha sido maestro de dibujo mío, de verdad. Lujo que uno se da, tiene un premio Nobel de maestro de dibujo. Digo, si voy a estudiar dibujo, voy a estudiar dibujo con alguien que más o menos, ¿no? ¿Y cómo es esto de promover, en este caso a Rigoberta, para...? O sea, un premio Nobel tiene la posibilidad de elegir una persona y promoverla. ¿Quién puede promover a alguien para el premio Nobel? Aquellos que recibimos el premio Nobel, todos los años podemos proponer. Por ejemplo, yo en otra oportunidad propuse a Les Valesa, como a otros, al cardenal Evaristo Ars de Sao Pablo. Y bueno, este año lo hemos hecho con Rigoberta. Con esta morocha guapa que nos ha traído de Guatemala. ¿Cuántos años tenés, Rigoberta? No se debe decir los años, sobre todo... No se debe decir los años. Sobre todo... Esa coquetería. Sobre todo si hay algunos guapos enfrente y uno... ¿Qué cosas dice, Rigoberta? No tengo 33 años. A ver, Rigoberta, parémonos, parémonos a ver cómo quedamos como pareja, ¿verdad? Y Dios mío. A ver. Y Dios mío. No, va bien. Va bien, ¿eh? Va bien. Va lindo, ¿no? Bueno, Rigoberta, muchas gracias por haber estado acá. Suerte en la tarea, suerte en lo del premio. Gracias, Pérez y Gibel, por haberla traído aquí. Muchas gracias. Un beso argentino. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Gracias, todos son valiosos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Bueno. Gracias. No somos nada, María Lázaro.